Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, los que nos acompañan en la sesión de Zoom y los que nos van a seguir a través de la transmisión por YouTube, en esta ocasión tenemos a una expositora invitada para este ciclo de conferencias sobre filosofía e historia de la biología, que es la doctora Graciela Zamudio Varela. Graciela es doctora en ciencias biológicas, es profesora de carrera del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias, en la UNAM, y allí imparte la asignatura de filosofía e historia de la biología. Su línea de investigación se centra principalmente en el conocimiento de la historia natural en México, principalmente del periodo nuevo hispano. Esto le ha permitido contribuir al conocimiento de los resultados científicos de la Real Expedición Botánica de Martín de C.C. y José Mariano Mociño a Nueva España, realizada a finales del siglo XVIII. Sobre este tema ha publicado varios libros en coautoría con colegas de México y de España, el más reciente en 2019, en el que coordinó el volumen 14, dedicado a la práctica médica del naturalista nuevo hispano José Mariano Mociño. Asimismo, ha investigado sobre las prácticas naturalistas y sus protagonistas a lo largo de los siglos XIX y XX en México. Ha participado en la organización de diversas reuniones académicas relacionadas con la historia de la biología en México y colaborado en la organización de revistas y sociedades científicas locales. Gracias, pues me da mucho gusto que estés con nosotros, Graciela, y que nos platiques hoy sobre un tema que forma parte del temario de la materia de filosofía y historia de la biología, pero que no todos lo conocemos ni remotamente tan bien como tú. Entonces seguro tanto los profesores de la materia como los alumnos van a disfrutar mucho oyéndote. Nos vas a platicar hoy sobre la historia natural en México, ¿verdad? Sí, así es. Pues muchas gracias, David, por tu presentación. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchen y que estén presentes ahora. Voy a compartir pantalla para presentarles un poco lo que elabore para esta sesión. Bueno, el título que yo puse para esta presentación, no sé si ahí nos podemos ver los dos. Ah, déjame ver, creo que hay una manera. O no sé, si se me ve a mí también o así está bien, David, tú me dices. Sí, yo sí te veo. Ah, perfecto. No, sí, tú me ves. También, sí. Pero sí te ves muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. El título de esta charla, que yo, un poco modificado al que envié a David en su momento, se llama Una historia de la historia natural en México, de José Mariano Mociño a Charles Darwin. Para varios les sonará rarísimo esta segunda parte del título, sobre todo, pues, seguramente todos los que escuchen esta plática sabrán quién es Charles Darwin y yo creo que muy pocos sabrán quién fue José Mariano Mociño. Entonces, a lo largo de la plática, pues, les voy a ir haciendo referencias de quién fue este personaje y por qué considero que para México podemos hacer una genealogía en la historia natural, pues, tomando estos dos personajes, ¿no? Darwin, pues, porque es el personaje, pues, central del curso de filosofía e historia, pero, pues, les decía, José Mariano Mociño, probablemente muy pocos hayan escuchado hablar de él. Aquí les incluyo dos imágenes, porque, pues, van a ser parte de los objetos de historia natural que abordaremos. Por un lado están, pues, estos dibujos se realizaron durante una expedición en la que participó José Mariano Mociño y, pues, es una orquídea y un ave y, pues, a lo largo de la charla, pues, verán por qué he seleccionado estos dos grupos para platicar sobre la historia natural. Bueno, vamos a ver cómo, eh, David, ¿yo voy dando entrada o tú das permiso? Ah, no, no, yo doy entrada, no te apureche. Ah, bueno, perfecto. Es, eh, como a mí me aparece y ya estamos, eh, eh, bueno. Bueno, aquí, eh, en esta primera diapositiva, yo les pongo, eh, algunas de las fuentes, eh, que utilizamos para hacer historia de la ciencia en general, pero, pues, en particular de historia de la biología. Y para los que llevan el curso de filosofía e historia de la biología, pues, saben que es muy importante, eh, damos mucho énfasis, ¿no?, en, en, en el estudio de las fuentes primarias y secundarias que utilizamos para, eh, hacer estas historias, ¿no? La, la, la historia que, que estamos acostumbrados a realizar, pues, básicamente se, se basa en, en, en temas como, aquí se los enumero de manera aleatoria, ¿no? Pues, ah, tratamos, algunas historias tratan sobre la historia de algún concepto, ¿no? Hay una corriente que, eh, se denomina historia de las ideas, hablamos también de la difusión y recepción de las teorías científicas, los debates y controversias que han, que se han suscitado alrededor de la historia, pues, las épocas de la historia natural que cada uno de nosotros podemos abordar, los protagonistas de, de cada una de las historias que, eh, que abordamos, ¿no? Eh, los escenarios en los que se lleva a cabo la práctica de la historia natural, el contexto local y temas como imperialismo científico, colonialismo, el papel de la corte y los mecenas, el mundo atlántico, temas como hablamos del nuevo y el viejo mundo, en fin, son, son aspectos que están involucrados en la, en la historia de la historia natural, ¿no? Saben que, pues, fundamentalmente una, los objetos de historia natural, pues, eh, son muy importantes la formación de colecciones biológicas, ¿sí? Eh, y de minerales también, bueno, colecciones de plantas, animales y minerales. La realización de dibujos es muy importante para la comunicación entre los naturalistas o científicos y también las redes, eh, eh, que se, eh, que se van conformando, ¿no? En la que estos, en las que estos naturalistas, pues, eh, llevan a cabo la circulación de los objetos de historia natural, ¿sí? Y, bueno, eh, bueno, hablando de escenarios, vamos a ver que, eh, si, eh, fundamentalmente, eh, ahora vamos a tratar con el escenario central, pues, va a ser la, la Ciudad de México y esta es una imagen, pues, muy, eh, eh, icónica de lo que fue nuestra ciudad, una imagen de Luis Covarrubias que se llama la Isla de México y fue, eh, lo que él, él dice que así se pudo haber visto la, 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 la gran Tenochtitlan, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Podríamos pensar que esto fue lo que observaron este medio físico y ambiental, el que observaron los, eh, los conquistadores, ¿sí? Bueno, ese sería el escenario dentro de los protagonistas de la historia que, que vamos a, a narrar en los siguientes minutos, pues, eh, y que están muy relacionados con la, con la clase de filosofía e historia de la biología, pues, tenemos dentro de esos protagonistas algunos, ¿no? Ya sabemos que, que en el curso se tratan muchos, algunos más, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los más representativos del curso, tenemos a Carlos Lineo, a Buffon, a Humboldt y, por supuesto, a Darwin, ¿no? Y, bueno, aquí sería la primera mención que yo haría para ver esta relación entre mociño y Darwin. En el 2009, cuando se hicieron varios festejos y hubo exposiciones sobre, para celebrar los 200 años de vida de Darwin, bueno, del nacimiento de Darwin, perdón, y los 150 años de la publicación del origen de las especies, en México se elaboró este cartel para difundir la exposición y era, era muy interesante porque a lo largo de la exposición, pues, se hacía, se trajeron diversos objetos de, de varios países, una, una exposición muy bonita en el Palacio de San Ildefonso, en el Colegio de San Ildefonso, y era muy interesante porque al final de la exposición sobre Darwin, una sala se dedicó a la obra de José Mariano Mociño, ¿sí? Entonces, para mí fue muy interesante porque, como leyó en mi, en la, en la presentación, en la semblanza que dio el doctor David Suárez, pues, José Mariano Mociño es uno de los personajes que, en los que yo he centrado mi investigación, entonces, para mí fue muy interesante que se hiciera este, este vínculo entre Darwin y José Mariano Mociño, ¿no? Ahora les, les platicaré algunos datos más de, de la biografía de, de, de Darwin. Entonces, vamos a ver, pues, bueno, obviamente, eh, eh, Linneo y Buffon no estuvieron en México, Humboldt sí estuvo en México, y, pues, Darwin estuvo en otras regiones de América, pero, este, no, no llegó hasta nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas épocas, ¿no?, para abordar los, los aspectos de la historia natural, destacar algunos, eh, 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 elementos, ¿no?, que nos permiten, eh, así a cuenta gotas, vamos a ver una historia muy, muy, eh, muy por encimita, pero, pues, destacar algunos de los eventos más, eh, importantes de la historia natural en México, y podemos ver que uno de ellos se da en la segunda mitad del siglo XVI, y, eh, pues, es, eh, eh, podemos, eh, dar, ¿no?, por, no?, en este, eh, a mediados de este siglo XVI, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué, qué, qué podríamos hablar?, ¿qué, qué fue importante para la historia natural en, en la Nueva España? Ustedes saben que, pues, después de la conquista hubo tres siglos de colonia, ¿no?, española, y, eh, eh, nuestro país en, en ese momento recibió el nombre de Nueva España, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo en 1552, es decir, apenas unas décadas después de la conquista, se elaboró esta obra que es muy importante para la historia natural local, ¿sí? Eh, este códice se conoce como el códice de, eh, de Badiano, Juan Badiano y Martín de la Cruz, y es muy interesante porque, eh, 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 podríamos hablar que esta obra nos habla de, de un mestizaje del conocimiento local con el europeo, y, y cómo lo podemos ver, si, si revisamos, eh, algunas de las, eh, las, de las ilustraciones que tiene esta obra, estos dibujos elaborados por los tlacuilos, que era el nombre que recibían los dibujantes locales de, de la escuela de Tlatelolco, vamos a ver cómo en esta obra, en estos dibujos vemos este mestizaje de estos dos conocimientos, ¿no?, el del, el del viejo mundo y el nuevo mundo. Entonces, en este, por ejemplo, en este dibujo podemos ver, eh, algunas características locales, por ejemplo, el nombre de la planta está dado en náhuatl, eh, y, eh, la descripción morfológica de, de esta planta, que es una convolvulase, eh, lo podemos, eh, eh, podemos observar que está en latín, ¿sí? Entonces, aquí está el, el náhuatl, que sería el idioma local de los, del, de los, eh, de los indígenas, del grupo, de los, de la cultura prehispánica, y aquí el latín, que era el, digamos, el, el idioma con el que los, eh, eh, naturalistas europeos, y era el idioma, digamos, de, de prestigio con el que se comunicaban las altas sociedades europeas, ¿no? Ese, es el, el latín va a ser muy importante y, pues, se sigue usando hasta la actualidad en la botánica, la zoología y, eh, en otras disciplinas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, el, eh, algunas características como el glifo, ¿no? Del agua, que, este, en este dibujo nos está representando, eh, que era una planta asociada a corrientes de agua, ¿sí? Y les decía que era una convolvulacia porque, eh, pues, un botánico, eh, que conoce algunas de las características de las familias, los dibujos están también, las plantas están también representadas, que a partir del dibujo podemos saber a qué familia botánica pertenecía, ¿sí? Entonces, esta es la primera gran obra que se, que se escribe y que se dibuja con las características, sobre todo de las plantas medicinales que había en la Nueva España, ¿sí? Y vean, mil quinientos cincuenta y dos, muy pronto, eh, eh, del, después del, del inicio de la conquista. Bueno, el otro momento, pues, muy importante, es decir, eh, a partir de que llegan es toda esta información, ¿no? Procedente, pues, de los conquistadores, de los militares, de los religiosos, en fin, está llegando a, 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 a Europa, a España, al viejo mundo, numerosa información sobre la naturaleza americana, ¿no? Entonces, eh, en mil quinientos setenta y uno, está reinando Felipe II, que es, se considera el rey más poderoso en ese momento del imperio, eh, de todos los imperios que existían, él mismo decía que en su imperio no se ponía el sol, imagínense, pues, ser dueño de un mundo recién descubierto, era muy importante, ¿no? Y entonces, se está llegando, pues, a, a Europa, a partir de, de todos estos, eh, viajeros que habían llegado, pues, muchísima información sobre la riqueza y diversidad de la naturaleza americana. Entonces, lo que hace Felipe II es enviar a su protomédico, a su, a su médico de cabecera, Felipe, perdón, Francisco Hernández, lo envía a que lleve a cabo una, un inventario, ¿no? Y una colección, sobre todo, les decía, de plantas medicinales y, y él, en un principio se pensaba, eh, eh, visitar los dos grandes imperios, ¿no? Que, que culturalmente habían alcanzado mayor conocimiento de la naturaleza, que era el Imperio Azteca y el Imperio Inca. Pues, Francisco Hernández está siete, siete años en, en, en América y, eh, los siete años los pasa, eh, en la Nueva España. Eh, hay, eh, realiza, hay tanto por, por investigar, por, por estudiar, por colectar, que, eh, el tiempo se le termina y no, no va a Perú, ¿no? Entonces, la obra de Francisco Hernández, le decía, se considera la primera expedición naturalista a América y se lleva a cabo en mil quinientos setenta y uno y concluye en mil quinientos setenta y siete. Y podrían pensar que, bueno, que es, que es un, que fue un trabajo que se realizó, pues, ya hace muchos siglos, ¿no? Entonces, que podría haber quedado ya en el olvido. Sin embargo, la, la obra de Francisco Hernández, eh, eh, por ser, pues, una, él, además de médico, pues, tenía gran conocimiento de la naturaleza, sigue siendo muy estudiada hasta el siglo veintiuno, ¿no? Aquí solo les pongo un, la, la portada de un libro que se publicó en, en dos mil dos, ¿no? Pero hay, eh, muchísimas investigaciones en España, en Estados Unidos, en Italia, y por supuesto en México, ¿no? Eh, ha sido un, una, un, una obra muy estudiada y digamos que es la base para conocer la, la historia natural en la Nueva España. Entonces, a partir del, del trabajo de, de Francisco Hernández, empezaron a llegar al viejo mundo, lo que se consideró, pues, tanto la flora como la fauna exótica, ¿no? Este término exótico, porque era, muchas de las especies que llegaban al viejo mundo eran, eran especies americanas, eh, algunas descripciones que no se habían, eh, 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 hecho, ¿no? Que, que los naturalistas europeos del, no habían oído hablar nunca de estas especies. Por ejemplo, una, es el, el ajolote y toda esta característica, ¿no? Eh, eh, sus características morfológicas que, pues, impresionaban mucho a los viajeros, pero que además, todo este proceso de transformación de, de esta especie, eh, el ajolote en una bella salamandra, pues, causó mucho, mucha incertidumbre hasta el siglo XIX, ¿no? Eh, eh, esto en la zoología, en la botánica, pues, especies como esta, lo que se conoce, se llamaba la flor de la manita. Imagínense que las características de esta planta, ¿no? Que los estambres, eh, eran cinco y semejaban una mano. Entonces, cuando Francisco Hernández describe esta flor y llegan las descripciones al, a Europa, pues, los naturalistas que las leían decían que, pues, seguramente se había inventado porque nunca se había visto algo parecido, ¿no? Entonces, toda esta flora y fauna exótica empezó a llegar al, al viejo mundo, ¿sí? Bueno, de ahí damos un brinco al, 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 a finales del siglo XVIII porque se lleva a cabo, eh, otra expedición, eh, esta, eh, se consideran, eh, un grupo de expediciones que, eh, eh, llevó a cabo, impulsó, ahora tenemos, este, ahora el rey va a ser Carlos III, ¿no? Carlos III, ¿no? Carlos III se dice que, que es el rey, eh, más ilustrado, ¿no? Que tuvo, que ha tenido España en toda su historia y, pues, aquí lo vemos de adolescente, ¿no? Muy, hay, eh, muy interesado en, en la historia natural. Aquí lo vemos, ¿no? Eh, pues, supuestamente siguiendo una descripción botánica de una flor que tiene aquí en la mano, pero, pues, aquí vemos algunas aves, en fin, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, eh, Carlos III, les decía, impulsó una serie de expediciones a sus dominios, ¿no? Y América, eh, impulsó tres expediciones. Una a Perú y Chile, fue la primera, eh, la segunda a, a Nueva Granada, hoy Colombia, y la tercera a la Nueva España, ¿sí? Aquí les pongo la portada de un libro que se publicó sobre la expedición de Perú y Chile, y, pues, además de la portada que es muy bella y nos, nos, eh, nos, nos deja ver toda esta riqueza, ¿no? Eh, de la historia natural, eh, y el ambiente de, de América, eh, pues, el título que puso, que le puso este autor, Artur Estil, Flores para el Rey, ¿no? Entonces, nos habla, nos dice claramente, pues, esto, ¿no? Este interés que tenía el Rey Carlos III de llevar a cabo el inventario de sus recursos naturales en América, ¿sí? Les decía, sobre todo, porque se conocía, pues, esta gran diversidad y riqueza que había, y además, como imperio, les interesaba conocer, sobre todo, los recursos, eh, medicinales, de los cuales podía echar mano el imperio, ¿no? Bueno, entonces, pues, Carlos III envía una serie de lo que yo llamo los naturalistas viajeros, ¿no? A, a sus dominios, y, y los objetivos que van a tener estos, estos naturalistas va a ser, eh, llevar a cabo, eh, colectas, ¿no? De los objetos de historia natural, describirlos, nombrarlos, dibujarlos, y trasladarlos al, al viejo mundo, ¿sí? Aquí subrayo la parte de nombrar, porque, pues, va a ser una, una parte importante, ¿no? Aquí vemos, bueno, supuesto, un indígena trasladando a, a un viajero, ¿no? En los Andes, y podemos ver las condiciones, ¿no? En las que va, se va llevando a cabo este traslado también de humanos, no solo de objetos naturales. Bueno, y les decía, eh, esta subrayo lo de nombrar, porque, como ustedes saben, pues, uno de los objetivos de la historia natural es nombrar a las especies, ¿no? En que se están, que están formando parte de las colecciones biológicas. Entonces, pues, una clasificación que fue fundamental, incluso para impulsar estos objetivos de los imperios, fue el sistema del INEO, ¿sí? Ustedes seguramente ya vieron cómo, eh, pues, la clasificación del INEO, fue el gran clasificador del siglo XVIII, ¿no? Se habla de que junto con Bufones, son los dos naturalistas, los dos grandes naturalistas del siglo de la ilustración, y, eh, en su, el sistema que tuvo más éxito, eh, fue en, en las plantas, y probablemente ustedes vieron en su clase, ¿no? Que está, esta clasificación está basado, eh, está basada en el sexo de las flores, ¿no? Entonces, pues, aquí, este, tenemos, ¿no? A un lineo vestido de Lapón, en este, uno de sus pocos viajes que realizó a Laponia, y que fue muy importante porque, pues, a partir de él hizo un, su, un diario que fue muy importante para muchos naturalistas. Eh, esta obra, pues, Sexo, Botánica e Imperio, pues, nos habla, ¿no? Eh, por un lado, esto que les estoy diciendo, el sistema basado en las estructuras sexuales de la flor, pero también cómo este sistema, por su facilidad, ¿no? Que, que básicamente consiste en contar el número de estambres, y después algunas características de los pistilos, pues, llegar a la clase lineana, ¿no? Entonces, pues, eh, se decía que era un sistema muy fácil que permitía rápidamente al, al viajero, al naturalista, pues, eh, llevar a cabo la clasificación. Ahora es muy importante porque el sistema del lineo llega a México en mil setecientos setenta y mil setecientos ochenta y ocho, se lleva a cabo la, la primera cátedra en, en la Nueva España, y además es muy importante destacar que es la primera cátedra y el primer jardín botánico que se crean en, eh, el Nuevo Mundo, es decir, en todo el continente americano, se, se funda el primer jardín botánico, esta es una imagen de la época, pues, que, que vemos aquí representado al catedrático, al virrey, y aquí está la naturaleza mexicana, americana, digamos, todavía en pañales, podríamos decir, pero, eh, aquí podemos ver, eh, esta imagen, ¿no? Aquí está la leyenda, este jardín de botánica, remedio será del reino, ¿sí? Entonces, lo que se pretendía era aquí, en el jardín botánico, pues, eh, eh, cultivar las plantas, con naturalizar las plantas, formando, este, cuadros en los que cada uno de los cuadros iba a contener las clases, las clases lineanas, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso es muy importante y en la cátedra de botánica, eh, pues, lo que se va a pretender es enseñar a los discípulos de, de medicina, cirugía y farmacia, eh, eh, la, la, la enseñanza de la botánica y, pues, basado en la clasificación del INEO, ¿sí? Entonces, vemos cómo, pues, el INEO va a ser muy importante y se va a introducir muy pronto en la ciencia novohispana. Bueno, eh, la, la expedición que nos interesa, eh, des, eh, comentar es la de, la, la expedición de Cece y Mociño, que se lleva a cabo, eh, en, en, en América, fundamentalmente en la Nueva España, entre mil setecientos ochenta y siete mil ochocientos tres, es decir, a lo largo de dieciséis años, por ejemplo, José Mariano Mociño, por eso les decía, pues, me, me, eh, es importante, ¿no? Este vínculo con Darwin, porque Mociño, que era novohispano, él nace en, en, en Temazcaltepec, Estado de México, eh, muy cerca de Toluca, eh, Mociño recorre de, aquí no, 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 no alcanza a incorporarse en el mapa, pero desde Nutca en Canadá hasta Costa Rica. Imagínense hace poco más de doscientos treinta años recorrer toda esta distancia, colectando plantas y animales, pues, era una, una, eh, pues, una empresa, eh, muy, muy, eh, difícil, pero la primera que se llevaba a cabo en el Nuevo Mundo, ¿sí? Eh, por su parte, eh, el otro, el director de la expedición, Martín de Cece, pues, va a Cuba y a Puerto Rico, ¿no? Pero Mociño realiza toda, toda, toda esta, eh, serie de colectas en toda esta zona. Los puntos rojos son puntos de, de colecta, eh, llevados a cabo por esta expedición. Ahora, eh, por esta expedición, pues, se reúnen básicamente los siguientes objetos de historia natural, ¿no? Que puede, que son fundamentales para llevar a cabo la historia de esta expedición, ¿no? Eh, nos sirven como fuentes para la historia natural. Por un lado, están los ejemplares de herbario. En esta expedición a Nueva España, eh, se reunieron alrededor de veinte mil ejemplares de herbario. Aquí, aquí está representado uno y los ejemplares. Y podemos ver, eh, estos veinte mil ejemplares fueron enviados al, al Real Jardín Botánico de Madrid. Están depositados en las colecciones históricas que son resguardadas como verdaderos tesoros, eh, en, en, en el Jardín Botánico de Madrid. Y en el ejemplar podemos ver, eh, la etiqueta original, ¿no? Elaborada por, en, a finales del siglo dieciocho. Vean, es un ejemplar del siglo dieciocho. O sea, están, eh, fueron realizados de, 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 muy, muy bien y, pues, se conservan bastante bien, ¿no? Eh, entonces, está, podemos observar la etiqueta original y una serie de etiquetas, eh, que han colocado los botánicos que han ido, eh, eh, a, a, a trabajar estas colecciones y han puesto, han hecho sus observaciones. Ustedes saben que la taxonomía va cambiando constantemente y el nombre que pudieron haber, haber asignado los botánicos en el siglo dieciocho, pues, ahí, pues, ha ido cambiando a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver la historia taxonómica del ejemplar. Otro de los objetos de historia natural son los dibujos, la expedición de Ceseimo Ciño, la, eh, eh, los dibujantes fueron Atanasio Echeverría y Juan de Dios Vicente de la Cerda, estudiantes de la, de la, de la, eh, de la escuela de Bellas Artes, de, de la, de la Academia de Bellas Artes, y, eh, Echeverría tiene dieciséis años cuando se incorpora y lleva a cabo estos dibujos, ¿no? Eh, eh, se cuenta actualmente con alrededor de dos mil dibujos, mil quinientos dibujos de plantas y quinientos dibujos de animales. Aquí pueden ver, pues, la belleza de estos dibujos y el dibujo, el mismo lineo establecía que se hiciera una anatomía de la flor, eh, porque, bueno, se pensaba que, pues, un, un buen dibujo era, eh, mucho más importante que un ejemplar del barrio, dado que el ejemplar perdía algunas características al, al llevarse a cabo la desecación de la planta, en fin, que un buen dibujo y un buen botánico fácilmente podía, eh, eh, identificar la planta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, este es el, el agave americana, nombre dado por lineo, aquí pueden ver, y donde se recupera el nombre dado por Francisco Hernández, en náhuatl, metl, o maguey, y la página en la que Hernández la describió. Y aquí en latín, algunas características de la morfología de la planta, eh, pero se subraya la palabra pulque, ¿sí? Entonces, este es el, el agave pulquero, ¿no? Y aquí tenemos otro de los objetos de historia natural, pues, son los manuscritos, ¿no? Y aquí les pongo la imagen justo de donde se describe el agave, agave americana, el, el ícono o dibujo, número 71, que podemos ver esta conexión entre el dibujo y el, y la descripción. Y aquí, pues, la descripción es, es, es breve, pero lo que, lo que se describe aquí de, de manera profusa es la economía o usos de la planta, ¿no? Entonces, estos serían herbario, los dibujos y los manuscritos, ¿no? Bueno, en cuanto a las aves, también aquí fue muy importante localizar en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, los manuscritos apenas a finales del siglo XX, eh, se descubrieron, eh, los manuscritos de 500 descripciones de aves, los dibujos ya, ya se contaba con ellos y también se puso a hacer, se puso a hacer esta conexión entre el manuscrito y el dibujo, ¿no? Entonces, aquí tenemos Corvus canadensis y aquí tenemos la descripción, el género y la especie, ¿sí? Y entonces, así, pues, se pudo ir, eh, eh, estudiando la parte de la ornitología, ¿no? Vean, les estoy hablando que todo ese trabajo se hizo a finales del siglo dieciocho, desafortunadamente esos materiales no se publicaron sino hasta dos mil diez, ¿sí? Siglo veintiuno y la UNAM, pues, dedicaron alrededor de, de cien investigadores, entre botánicos, zoologos, historiadores de la ciencia, en fin, a los especialistas en cada una de las familias a describir y actualizar todos los nombres de, de las plantas, eh, eh, se publican por primera vez los dibujos, eh, que se encuentran ahora en Estados Unidos, los dos mil dibujos, eh, y, eh, once volúmenes nada más dedicados a las plantas, el volumen doce dedicado a animales y el volumen trece dedicado a la ornitología, a partir de esos hallazgos que les decía, ¿no? Que se hicieron en, eh, de los manuscritos de las descripciones de aves, ¿no? Eh, cuyo autor de esa, de esa, de esa obra, de esa descripción de las aves, pues, fue José Mariano Mocini. Entonces, esta es la primera obra ornitológica, eh, de, de México y el autor es José María Mocini. Entonces, aquí es un poco para ir, este, eh, dando, eh, ¿no? No, eh, no, para que se entienda un poco por qué hablo de, de Mocini a Darwin, ¿no? Que a algunos les podría parecer, este, excesivo. Pero bueno, yo creo que si Y vemos todo el trabajo de exploración y todo el trabajo, no solo se considera José Mariano Mociño el primer botánico mexicano, pues título que le dio el doctor Jerzy Rendosky, que es el botánico más importante que tenemos en la actualidad, sino que también hizo una obra ornitológica muy importante. Y esta obra se publicó en 2015. Entonces imagínense, vemos a un Hernández en el siglo XVI, esta expedición del siglo XVIII y en el siglo XXI se publican los resultados, o sea que es un poco lento el asunto. Y bueno, es muy interesante esta parte ornitológica porque la mayoría de las descripciones de las aves son aves acuáticas que se encontraban, las localidades son de los lagos de Texcoco, hoy casi inexistentes, ¿sí? Pero pues, por ejemplo, en las cartas de relación de Hernán Cortés, en los diferentes códices como este del Códice Florentino, hay numerosas referencias a las aves, por ejemplo, sobre todo este uso de las plumas, todo el arte plumario que saben fue muy importante. Pero es importante decir que obras como esta ornitológica elaborada por Mociño en el siglo XVIII, pues también sirve para hacer estudios de historia ambiental, ¿no? Porque pues ver cómo han desaparecido estos hábitats y cómo han sido afectadas las aves, ¿no? Muchas de ellas ya no se observan en las regiones, algunas están consideradas en peligro de extinción. Ninguna de las que describe Mociño podemos considerar que se haya extinguido, pero sí están algunas en peligro de extinción. Y todo esto, pues, aquí para realizar la obra ortológica de Mociño, obviamente, invitamos a ornitólogos, ¿no? Coordinados por el doctor Adolfo Navarro, también de la Facultad de Ciencias. Entonces, pues, es importante, ¿no? Todo esto que yo les digo, pues son cuestiones que los especialistas en ornitología, pues, han dicho sobre la obra de Mociño. Bueno, ya entramos a esta genealogía de los viajeros por la naturaleza americana, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, cómo, de qué protagonistas, ¿no? Podemos hacer referencia en el siglo XIX, que tienen, ¿no? Este impacto en la historia natural de México, ¿sí? Bueno, Alexander von Humboldt, vamos a ver cómo fue un personaje muy importante. Él estuvo en, inicia un viaje que dura cinco años, igual que el viaje de Darwin. Él inicia un viaje en 1799 y recorre varios, lo que ahora serían varios países de América. Llega a la Nueva España en 1803. Él llega por Acapulco justo cuando la expedición de C.C. y Mociños está yendo por Veracruz. No coinciden, desafortunadamente. Y Humboldt está de 1803 a 1804 en la Nueva España. O sea, un año nada más. Este, él viene de hacer un viaje muy importante donde hace investigaciones fundamentales sobre la geografía de las plantas. Y, pues, va a ser muy importante sobre todo porque Darwin, en el diario de su viaje, en el Bible, dice que él soñó con hacer un viaje como el que había hecho Humboldt, ¿no? Y lo podemos ver, si leemos el diario de Darwin, hace numerosas referencias a Humboldt, queriendo emularlo en el viaje que había realizado, ¿no? Bueno, de Darwin saben ustedes mucho. Él les decía, también realiza su viaje, lo inicia en 1831 y, pues, también dura cinco años en América. No llega a México, pero, pues, hace un viaje que, pues, ya sabemos los resultados que tuvo, ¿no? Y otro personaje muy importante, Alfredo Duget, es un francés. Vamos a ver cómo Humboldt, una vez que llega, aunque él es de origen alemán, cuando termina su viaje se va a Francia y ahí en Francia inicia la publicación de sus obras, ¿sí? Y también publica numerosos libros maravillosos sobre botánica, zoología, sobre cultura, ¿no? De toda la región que él visitó. Entonces, cuando llega a Francia, él se dedica a dar conferencias y diciendo, y luego después en Alemania, pues, invitando a que todo mundo viaje a América, que aquí se puede fácilmente hacer muchas cosas y dinero entre otras, ¿no? Entonces, sobre todo, muchos naturalistas europeos, a partir de todas estas descripciones que hace Humboldt de América, tienen el sueño de visitar regiones tropicales. Y Alfredo Duget va a ser uno de estos personajes que, de alguna manera, se va a ver influido igual que Darwin para viajar y viaja a México. Y aquí vamos a concluir, todo esto va a ser muy rápido, con Alfonso Luis Herrera, que fue, pues, discípulo de Duget y que Alfonso Luis Herrera se considera el primer evolucionista en México, ¿no? Bueno, vamos a, él nace en 1868 y muere en 1942. Bueno, aquí estas imágenes son, pues, para destacar, ¿no? Esta influencia, ¿no?, que el mismo Darwin reconoció del viaje que había realizado Humboldt, ¿no? Bueno, cuando Humboldt inicia su viaje, tiene 30 años, cuando Darwin, ¿no?, se dice que esta es una imagen. Aquí, bueno, vemos a un Humboldt durante su viaje en Venezuela, pues, aquí haciendo un ejemplar de herbario de una planta, de una de las familias que más le maravilló, que es la familia Melastomataceae, que es una, son flores muy bonitas, y aquí lo vemos, pues, llevando a cabo su práctica de herborización, ¿no? Darwin, se dice que esta es una imagen, más o menos, de cuando realizó el viaje, que, pues, bueno, siempre nos sorprende pensar en un Darwin que a los 22 años estaba metido en un barco y cruzando el Atlántico, ¿no? Se habla, ¿no?, por todas las descripciones que hacen estos naturalistas, se les ubica como en la época romántica de los viajes, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos, ¿no?, a don Alfredo Dugé, él, él, él nace en 1826 en Montpellier, y en 1853 viaja a México. Él se había, recién se graduó de médico y apenas tiene su título y decide, justo, ¿no?, le interesaba mucho la naturaleza, su papá, Antonio Dugé, es, fue discípulo de Cuvier, ¿no?, y, pues, tenía toda esta vena, igual que su hermano después llega también a México, Eugenio Dugé, pues, son dos grandes naturalistas, ¿no? Se considera que Alfredo Dugé es el naturalista más importante en México durante todo el siglo XIX, ¿no? Entonces, yo pongo este título, Darwin en Guanajuato, ahorita vamos a ver por qué. Se considera que Alfredo Dugé es el padre de la herpetología mexicana, esto dicho por el herpetólogo más importante de Estados Unidos, ¿no?, por la gran contribución que hizo del conocimiento de este grupo, pero vamos a ver que don Alfredo era un gran naturalista y no solo estudió serpientes, sino hizo también cosas importantes en botánica que no vamos a tratar ahora. Pero vean, él muere en 1910, ¿no?, vivió muchos años. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no?, en una fotografía muy bonita. Bueno, él dio clase, o sea, llega a la Ciudad de México, revalida sus... Bueno, podemos seguir toda su trayectoria, es muy interesante en los archivos, en el Archivo General de la Nación, en el archivo de la Escuela de Medicina, y podemos ir siguiendo él, y luego inmediatamente se va a Guanajuato, porque, pues, bueno, quedarse en la Ciudad de México, pues, implicaba mucha competencia, y él se va a Guanajuato a desarrollar, por un lado, la medicina, ¿no?, que es la que le va a dar la oportunidad, ¿no?, de obtener ciertos recursos económicos para llevar a cabo sus colecciones biológicas, que era lo que le interesaba. Les decía, pues, también fue un gran dibujante, ¿no?, estos son dibujos de él, de aves, ¿no?, también hizo una colección y una impresionante contribución a la ornitología en Guanajuato. Él enseñó historia natural en el Colegio de Guanajuato. Sus dibujos también son muy interesantes, porque en el mismo dibujo encontramos información como la localidad donde fue colectada la fecha y algunas características, además del nombre científico de la especie. Bueno, él funda un museo de historia natural, que si ustedes van a Guanajuato, no dejen de visitarlo, se ha remodelado muy recientemente, y se ha hecho una organización de los materiales y todo el espacio, y se ha reconstruido totalmente. Realmente, su colección de objetos de historia natural es la más importante, su colección dentro de las colecciones históricas es la más importante en México, ¿no?, y esto dicho por la Conavio, una vez que se hizo un inventario de todas las colecciones históricas que hay en nuestro país, la más importante, la más antigua y la mejor conservada es la que formó don Alfredo. No sé, es una foto que está un poco dañada, pero aquí está don Alfredo, aquí siempre lo vemos como un poco de baja estatura. Me tocó encontrar documentos del archivo general, bueno, no encontrar, sino ver algunos documentos en el archivo general de la Nación, donde nos dice que medía unos sesenta, o sea, que si era pequeño. Bueno, en fin, aquí lo tenemos con sus discípulos, elegantemente vestidos, y aquí algunas de las vitrinas, que son las que todavía ahora se pueden observar, y muchos de los ejemplares que hay en las fotos de la época, pues esos organismos todavía, y los muebles todavía pueden observarse si asisten al museo. Bueno, en su biblioteca es impresionante, yo nada más les pongo aquí algunas de las obras que localicé, que localicé, podemos ver, ¿no?, que tiene obras sobre el Ineo, este se publicó aquí en la Nueva España, ¿no?, fue el libro de texto que sirvió para la enseñanza de la botánica en 1784, tiene obras de Buffon, y también tiene obras de Cubier. Algunos de los libros de Cubier están dedicados de mano de Cubier, ¿no?, o sea, son dedicatorias de Cubier al padre de Dugier, ¿sí? Bueno, y estas algunas obras, hay muchas, muchísimas más, pero digamos algunas de las que tienen que ver con nuestro curso, pero pues vamos a ver de Darwin que tenía don Alfredo en su biblioteca. Por supuesto que tiene el diario del viaje, del Beagle, que es un libro que le dedicó uno de sus, ¿no?, aquí vemos, ¿no?, Juan H. Clás, ¿no?, y dice a mi amigo el doctor Alfredo Dugier, en prueba de amistad Guanajuato, 14 de diciembre de 1883. Y, bueno, aquí incluso, bueno, podemos ver, hay mucha información, esta es la portada nada más del libro, la primera página, pero vemos que después está la dirección de archivos y fondos históricos de la Universidad de Guanajuato, es la que resguarda, pues, estos textos. Podemos ver quién, ¿no?, la dedicatoria, a quién pertenecía inicialmente este libro, los sellos, ¿no?, Guanajuato, en fin, una serie de información. Ahora este libro, si uno avanza en las páginas, está muy anotado de mano de don Alfredo, ¿sí?, incluso corrigiendo a Darwin, ¿no?, si se equivoca en los nombres de algunas especies, en fin, pero vemos, es la edición de 1846, es la edición en la que Darwin ya incorpora mucha de la información que le proporcionaron los especialistas una vez que regresó de su viaje, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo largo del texto donde Darwin pone Dios, Darwin, perdón, este, Dugé, lo subraya y dice, por fin, este, Dios, ¿cómo si la evolución está fuera, no?, deja fuera a Dios. Bueno, todas estas controversias que hay entre ciencia y religión, bueno, hay muchas anotaciones en el diario, ¿no?, de mano de don Alfredo Dugé. Y, por supuesto, que uno lo primero que se pregunta, y, bueno, yo al revisar la biblioteca, ¿no?, que además es bellísima, me decía, bueno, a ver, ¿dónde está el origen de las especies? Y tenía el diario, pero, bueno, desafortunadamente no se encuentra en la biblioteca, pero al revisar el inventario que se hizo a la muerte de don Alfredo, pues en el inventario sí está incorporado, ¿no? Fíjense, en 1866, es decir, una publicación siete años después de haber salido la primera edición, ¿no? Desafortunadamente, pues, obviamente alguien que sabía de la importancia de este libro, pues lo extrajo de la biblioteca, ¿no? Pero sí conservamos muchas, bueno, algunos de los libros, ¿no?, sobre todo los textos de botánica que siempre olvidamos, ¿no?, dejamos de lado toda esta investigación que hizo Darwin en relación a las plantas, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo le pongo como título El legado botánico de Darwin, y tenemos, ¿no?, sus libros sobre los efectos de la fecundación cruzada en el reino vegetal, otro libro sobre las plantas insectívoras, sobre las diferentes formas de flores en la misma especie, y el movimiento de las plantas, ¿no? Entonces, este, aquí están los años, todas son publicaciones de París, ¿no? Bueno, entonces, y lo mismo, muchos de estos libros, bueno, aquí también podemos ver los sellos, ¿no?, en qué momento llegan a la biblioteca de don Alfredo, este, y si uno ojea los libros, pues las anotaciones que él hace a cada uno de los textos, ¿no? Bueno, don Alfredo escribió un libro que se llama Curso de Zoología o Elementos de Zoología en 1878, y es muy interesante, pensemos que, pues, don Alfredo, como francés, pues está más ligado, digamos que siente más cercanía con la mar, con las ideas transformistas de la mar, que con Darwin, ¿no? Y entonces, sin embargo, en este texto, ¿no?, de zoología, pues dedica un capítulo al transformismo y habla de la mar, de Geoffrey Santiller, de Wallace, de Darwin, y habla cosas siempre reconociendo que la teoría, habla de que la teoría propuesta por Darwin es muy interesante, pero, pues, que por ahora, dice, en ese momento, y pensemos que era la idea que muchos naturalistas tenían, pues, que requería todavía, era una hipótesis, ¿no?, muy interesante, decía él, muy llamativa, pero, pues, que necesitaba pruebas, ¿no? Y es muy interesante este libro, a mí me pareció importante porque don Alfredo dice en la introducción que escribe este libro porque en la enseñanza de la historia natural, los libros que se utilizaban eran de origen europeo o norteamericano y que las especies de las que se hablaba fuera zoología o botánica eran especies que no se encontraban en México, no eran especies conocidas, y entonces él va a hacer este libro con especies de animales que pueden encontrar los alumnos en el territorio mexicano. Entonces, es tan importante que se le pide que haga una siguiente edición y pasa a ser el texto de zoología en todo el país, ¿no?, para todos los estudios en todas las escuelas del país. Y aquí, bueno, siempre se acostumbraba a hacer un poquito, a describir quién era el autor, ¿no? Y una de las cosas que dice aquí don Alfredo es que es socio corresponsal de la sociedad Humboldt, ¿no? Y es aquí, pues, para un poco remarcar estas ideas que les estoy diciendo de la genealogía en la historia natural, ¿no? Bueno, vamos a ver que don Alfredo, pues, fue muy importante para la formación naturalista de Alfonso Luis Herrera, ¿sí? Yo les decía, probablemente lo conozcan por sus estudios de origen de la vida, ¿no? Sabemos que Opar incita a las observaciones que hace Alfonso Luis Herrera, en fin. Entonces, don Alfredo Dugé era muy amigo de Alfonso Herrera, que era el padre de Alfonso Luis. Queda huérfano muy pronto Alfonso Luis Herrera, y, pues, se acerca muchísimo a don Alfredo Dugé, ¿sí? Entonces, lo considera como un padre y vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí yo pongo esto porque la correspondencia es una fuente histórica importantísima para llevar a cabo estos estudios, ¿no? Entonces, aquí, don Alfonso Luis Herrera vivía aquí en la Ciudad de México y trabajaba en el Museo Nacional, ¿no? Su padre, como les decía, pues, era muy amigo de todos los naturalistas de la época del siglo XIX y, pues, él trabajaba en el Museo Nacional. Don Alfredo, pues, vivía en Guanajuato y la correspondencia entre ellos es muy importante. Yo aquí les pongo una carta fechada en mil, no alcanzo a ver, creo que es mil, bueno, ahorita les doy el año, no alcanzo a ver, este, a ver. No, no se ve, pero bueno, y se me olvidó ponerlo, pero bueno, en fin. Aquí es a finales del, tiene 88, sí, 1888 es esta, esta carta. Aquí es bien, muy interesante porque podemos ver la firma de don Alfredo en una misma página, aunque toda la correspondencia es muy interesante, seleccione esta porque en una misma página vemos la firma de don Alfredo y, de don Alfredo Duye y la de Alfonso Luis Herrera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en mucha de esta correspondencia, la correspondencia es interesante en cualquier, este intercambio epistolar entre todo tipo de personas es muy importante porque normalmente en las cartas se dicen cosas que no se dicen ni en los artículos que se van a publicar, en fin. Y entre don Alfredo y, 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 y Alfoncito, como le decía, pues hay una relación muy cercana, entonces en una misma carta donde, pues alguno de los dos, este, se queja de lo que está viviendo aquí en el museo o el otro que tiene problemas para, para comprar sus frascos para sus colecciones o que están en, está enfermo, en fin, muchas, muchas de estas notas muy personales, pues en la misma carta podemos ver cómo está enviándole, por ejemplo, a Alfonso Luis Herrera, pues mucho del material para que don Alfredo lo determine, ¿sí? taxonómicamente. Entonces, por ejemplo, en esta carta, Alfonso tiene 20 años y don Alfredo 62, ¿no? Constantemente a un Alfredo le está diciendo, bueno, yo ya soy muy viejo, tú, este, dedica, está muy bien que te dediques a, a, a las ideas darwinistas, yo ya, este, yo ya mejor me dedico a hacer otras cosas, ¿no? Pues es, por ejemplo, en esta correspondencia vemos estas, estas tarjetitas, ¿no? Que, pues les decía que también podemos observar aquí, pues, cuánto costaba la, los sellos, ¿no? Los precios, ¿no? Los precios, de dónde venía Guanajuato, la hora en que salió de Guanajuato, en fin, el servicio costal mexicano y, y varias de estas tarjetitas podemos ir incluso viendo cómo, cómo evolucionaba, ¿no? Y aquí dice, señor profesor Alfonso Luis Herrera, Museo Nacional, México DF, y viene de Guanajuato, ¿no? Entonces, es toda esta información. Esta es una de las fotos clásicas de don, de, de Alfonso Luis Herrera, pues ya un poco, eh, mayor, ¿sí? Bueno, eh, les decía esto de la correspondencia que, eh, normalmente, eh, pues se pueden decir cosas que, que no necesariamente se publican y, 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 y en varias de estas cartas hablamos, ¿no? De esto que están comentando Alfredo Dugé y Alfonso Luis Herrera acerca de la teoría de, eh, de Darwin, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí solo les pongo una, una parte de estas cartas, ¿no? Y le, y transcribo esto donde don Alfredo le dice, Alfonsito, ¿no? Dice, ya sabes que no, no soy darwinista, pero el transformismo sin teorías arriesgadas, sin teorías arriesgadas por ahora, es una cuestión aparte. Y el mismo Gaudry, que es transformista, no es darwinista, ¿no? Gaudry era un investigador muy importante, aquí se los pongo, en 1888, pues escribe esta obra, Los ancestros de los animales y en, en, en tiempos, y los tiempos geológicos en los que se desarrolla, ¿no? Entonces es un, un naturalista de mucho prestigio y pues aquí lo cita en, en la carta, ¿no? Pero también vemos cómo fundamentalmente, pues está esta idea, ¿no? Entre ser transformista o darwinista, ¿no? Esta, esta diferencia, ¿no? Pero sí, lo que sí es que, pues obviamente aquí lo que queda muy claro, don Alfredo, pues no cree en la fijeza de las especies, pero pues le ve cierta, con ciertas dudas, ¿no? La, las, la, la teoría de Darwin y pues en las cartas se va dando un poco esta discusión, ¿no? Y es donde en alguna le, le dice, bueno, pues tú, yo ya estoy viejo para seguir con estas ideas, tú eres muy joven y incluso lo, le, lo apoya para un posible viaje a Europa para, y lo, ¿no? Contactarlo con naturalistas franceses y que pueda discutir, ¿no? Le dice, con ellos tú podrás discutir todas estas ideas porque, pues vemos que aquí en el Museo Nacional, Alfonso Luis Herrera, pues no tiene con quién dialogar sobre estas ideas, incluso, pues al contrario, hay muchos enfrentamientos entre los naturalistas, ¿no? En relación a la teoría de Darwin, ¿no? Entonces, pues hay numerosas cartas al respecto. Pero, pues bueno, les decía, don Alfonso Luis Herrera, pues es considerado el primer evolucionista en México, ¿no? Sabemos, como ya les decía, ¿no? Todos sus estudios sobre el origen de la vida, ¿no? Esta idea materialista de la vida, pues va a ser muy importante, ¿no? Entonces, también dentro de la correspondencia, en otros archivos, bueno, podemos ver cómo, pues, Alfonso Luis Herrera envió algunos especímenes de abeja a Wallace, ¿no? Este, y no tenemos la carta de, 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 que envió Alfonso Luis Herrera Wallace, ¿no? Alfred Russell Wallace, pues que sabemos, ¿no? También podríamos decir el otro autor de la teoría de la evolución. Este, y, pero sí, tenemos, ¿no? Sí, en el archivo de don Enrique Beltrán se encuentra la carta que Wallace le envía a Alfonso Luis Herrera, ¿no? Agradeciéndole el envío de los especímenes, pero, pues, le dice que él, pues, no se dedica a esos grupos y que los ha enviado al especialista que trabaja en la biología, en la publicación de la biología centralamericana, ¿no? Una obra muy importante. Esta carta está fechada en diciembre de, de 1882. Entonces, aquí vemos, ¿no? Pues, estas, estas ideas, ¿no? Vemos cómo, pues, Alfonso Luis Herrera, pues, está contactando, ¿no? Con, con, con todos estos darwinistas, ¿no? Y, bueno, hay otra, otra serie de cartas, ¿no? Aquí les pongo una de ellas, ¿no? Aquí sí es la que dirigió Alfonso Luis Herrera, que están en Alemania estas cartas. Las que dirigió Herrera a Heckel, ¿no? Que sabemos que Heckel fue el gran difusor, ¿no? De la, de la teoría de, de Darwin. Y en esta carta también lo mismo, ¿no? Bueno, aquí está el sello, en ese momento, en 1906. Alfonso Luis Herrera trabaja en el, en la Comisión de Parasitología. Y, pues, podemos ver aquí también, este, su firma, pero en la carta, pues, le está, le está enviando a Heckel su libro sobre la biología, titulado Biología y Plasmogenia. Sabemos, ¿no? Que Herrera, una de las líneas, ¿no? El creador, ¿no? De estas ideas de la, de la plasmogenia es por lo que se le, de, se le reconoce internacionalmente. Y, pues, le hace alguna serie de preguntas sobre las ideas, ¿no? Las publicaciones de, sobre el dargonismo que, que está difundiendo Heckel, ¿no? Bueno, y, pues, con esto ya es para, para, pues, cerrar este círculo, ¿no? Esta, esta genealogía, pensando en, pues, este, cómo influyó el viaje de Humboldt, ¿no? En muchos naturalistas europeos, uno de ellos, digamos, considerado el más, probablemente el naturalista más importante, Darwin, ¿no? Y, bueno, cómo, pues, las ideas de Darwin, su teoría, sus, sus obras, pues, cómo llegan a México, ¿no? Un poco, este, pues, destacar, si bien don Alfredo dice que él se siente, ¿no? Aislado en Guanajuato, pensemos en un Guanajuato de mediados del siglo XIX, no, no pensemos en el Guanajuato de, de, de ahora, ¿no? Del Cervantino, digamos, ¿no? Eh, eran condiciones muy difíciles, de mucha pobreza, él como médico, pues, en muchas de las cartas también de, de don Alfredo, pues, como la gente le pagaba con, pues, con lo que tenía, ¿no? Eh, para, una vez que él les daba medicina y los curaba, en fin, trabajaba sobre todo con mineros, presos y prostitutas, es, es muy interesante todas las, las, estas, estas partes, ¿no? Que, que uno cuando se mete a estudiar, ¿no? La, la práctica de, de estos personajes, pues, se mete un, se puede uno meter, ¿no? Entonces, afortunadamente, ¿no? Tenemos toda esta correspondencia, eh, 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 don Alfredo publicó muchísimo, les decía sobre, de historia natural, y, eh, y, eh, tuvo, pues, le dedicaron muchas especies de plantas y animales, ¿no? ¿No? Logró formar una red de naturalistas, eh, en el extranjero, y, pues, muy importante para nosotros esta relación que tuvo con el primer evolucionista en México, don Alfonso Luis Herrera, que es una figura, pues, importantísima para, dentro de la historia de la biología en México. Pues, pues, sería todo, y, este, eh, pues, si hay alguna pregunta, eh, con mucho gusto. Muchas gracias, Sheila. Eh, sí, digo, a mí me gustó, ¿no? Mucho este recorrido que hiciste sobre, cómo circulaban las ideas, ¿no? De, de Europa, América, el conocimiento también que había nativo sobre, sobre la, sobre las plantas y los animales, y luego, cómo vuelve esta circulación hacia Europa, ¿no? Con otros autores, ¿no? Con otros autores, y hacia México también. Si hay preguntas o comentarios, les pedimos que escriban en el chat, o levanten la mano, por favor, para que. Había una pregunta, de hecho, en YouTube, hace rato, que preguntaba, me parece que sobre el Códice Badiano, si se podía, dónde se podía adquirir. El Fondo de Cultura Económica hizo hace, algunos años, probablemente, una década, hizo una edición del fondo, de, perdón, del Códice. El original, hace unos años, probablemente, no recuerdo el año exacto, pero unos cinco años que el Museo de Antropología hizo una exposición, yo no sé si, si tú, tuviste oportunidad de, de verla. No, creo que ya. Es impresionante la cantidad de códices que tiene, o sea, fue enorme la exposición, pero solo comento esto, que el Códice que recibía la exposición era el Códice, el original de, de este Códice de la Cruz Badiano, que había, que había, que había, había estado durante siglos en el Vaticano, y Juan Pablo II lo había, lo devolvió a México, y este, y ese era el, ¿no? El Códice, ¿no? El Códice que recibía a los visitantes. Pero era impresionante, ojalá, si alguien la pudo ver, este, eran varias salas, era, no la podía uno recorrer en un día, y era una muestra solo, ¿no? Solo una muestra de la cantidad de códices que tiene el Museo de Antropología. Pero, pero, pero era muy interesante que, que, ¿no? Abierto el Códice y una, era impresionante verlo, simplemente ver, ver el original, ¿no? Pero, afortunadamente, la última edición que hizo el siglo XXI son dos pequeños libros muy bonitos con estudios de, de, sobre todo de, de gente que se dedica a las plantas medicinales, ¿no? Y, pues, ese, se puede conseguir, ¿no? Y vienen los dibujos, este, muy, es una impresión muy buena, ¿no? Y nada cara, ¿no? Muchas gracias. Y algo más que te quería preguntar, si alguien, ¿qué le recomendarías a alguien que se interesa en este tema, ¿no? Que quiere, que quiere conocer, digamos, leer un libro que lo introduzca en la historia de, de la historia natural en América o en México? Pues, yo creo que hay muchas formas de entrar, por ejemplo, dependiendo del, del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, una obra que es muy interesante, esta publicación que, que hizo la Universidad de Guanajuato sobre las ilustraciones, ¿no? De, de Alfredo Duyé, ¿no? Sobre las aves, ¿no? Por un lado, porque también nos narra un poco la trayectoria de, de don Alfredo y, este, pues, ver sus dibujos también, ¿no? ¿No? Originales. Acá es muy importante que, pues, últimamente ha habido mucho interés por cuidar estas colecciones, ¿no? En algún momento, por ejemplo, estos dibujos de don Alfredo estuvieron expuestos a, alguien necesitaba un dibujito y, ay, a ver, lo tomaban y lo exponían, o, y a veces estaban por ahí. Me tocó, ¿no? Todavía veras. Y ahora la Universidad, por ejemplo, de Guanajuato los tiene en unas condiciones excelentes de temperatura, humedad, en fin. Entonces, ahí depende el personaje que se quiera trabajar. Todas estas obras, por ejemplo, siglo XXI, pues, se ha publicado toda la obra, yo creo que casi toda la obra. Creo que ahorita el último que están trabajando es el Cosmos de Humboldt, pero han publicado toda la obra de Humboldt, ¿no? Se puede, se puede conseguir ahí, este, de Humboldt y también siglo XXI, pues, ha publicado todo lo de, lo de José Mariano Mociño y Martín de CC. Y, pues, esas podrían ser unas, ¿no? Y luego todo lo de Francisco Hernández, lo mismo, la UNAM publicó a mediados del siglo XX, empezó a publicar toda la obra de Francisco Hernández, ¿no? Entonces, vienen estos estudios introductorios que permiten, pues, hacen, pues, estudios biográficos del personaje, de la época y un poco los resultados, ¿no? De las exploraciones que realizaron, ¿no? Entonces, es donde podemos ver, pues, y me parece además esto importante, David, porque yo creo que en mucho, mucho tiempo todavía a mí me tocó que se hablara de la historia natural como algo secundario, ¿no? Como que, bueno, pues, sí, la historia natural y lo importante es la biología, ¿no? Sabemos, ¿no? En todo este brinco que se dio con, con esta idea que introduce Lamar, ¿no? Con el término biología. Pero, este, yo lo que me he dado cuenta que en las últimas, en los últimos años, el término, incluso, la práctica historia natural ha retomado, ¿no? Ha tenido un papel muy importante y ahora todo el mundo quiere hacer historia natural, ¿no? Y no, no, no nos olvidemos, además, que el mismo Darwin era un naturalista, ¿no? Entonces, yo creo que revisar, por ejemplo, para el curso, yo siempre lo comento, que, pues, claro, el curso de filosofía e historia de la biología, pues, revisamos partes o, o les decimos, ¿no? Yo les digo a los alumnos que un biólogo no puede andar por el mundo sin haber leído el origen de las especies, ¿no? Pero, este, pero yo les digo, si ustedes quieren primero entender muchas cosas y, y valorar todo este, este trabajo de Darwin, Darwin, yo, o sea, les digo, sí, o por obligación tenemos que leer el origen de las especies en el curso, pero yo siempre les digo, lean su diario, ¿no? Los diarios son bien interesantes, el diario del Ineo, ¿no? Este, a, a, a la Pony, los diarios de Humboldt, digo, tan, tanta influencia tuvo este diario de Humboldt que, pues, Darwin decide hacer ese viaje, ¿no? A partir de leer a, a Humboldt, ¿no? Entonces, digamos que para el curso, si, si, si me preguntas de un libro, a mí me parecería importantísimo leer el diario del viaje de, de Darwin, ¿no? Porque, este, realmente irlo siguiendo y ver todas las descripciones, digamos, es un diario, ¿no? Va registrando día por día todo lo que va observando, pero además son muchas observaciones sobre la gente, sobre la selva, sobre los terremotos que le toca vivir, muchas cosas, ¿no? Que, que, que realmente es el viaje de un naturalista, y si queremos, ¿no? Este, meternos, ¿no? A esta, a querer ser naturalistas, pues, por ejemplo, ¿no? Habría que empezar por, por, sería importante en el curso, ¿no? Para, para los alumnos es a leer el diario, ¿no? De Darwin, y ya si hay tiempo, pues hay que, yo creo que eso nos va a llevar a los demás diarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Chela. Bueno, perdón que te diga, Chela, pero nos conocemos desde hace mucho. No, sí, no, claro. Y yo, David, yo de repente dije, bueno, que igual al doctor Suárez. Bueno, pues yo creo que ya, ya, ya es tarde para todos, pero, pero te agradezco mucho, ¿no? Me dio muchísimo gusto tenerte por aquí, y que, y que los alumnos y profesores tengan la oportunidad de, de escuchar de estos otros autores que luego no aparecen tanto en el temario, ¿no? Seguro hay muchas preguntas más, pero, pues que se acerquen a ti para, para que. Claro, con mucho gusto. Les comentes. Pues muy buenas noches. Pues un placer y un gusto. Gracias, David. Y, y gracias a todos. Ojalá que haya, hayan disfrutado un poquito este viaje. Bueno, pues un abrazo. Claro, que estén muy bien. Hasta luego. Síganse cuidando. Gracias.